Año y medio para las elecciones generales y ya se habla y mucho de la cita con las urnas. El gobierno impulsará un proceso de ajustes y reformas sin importar el coste político. Este gobierno tiene año y medio casi de acción y va a desarrollar un programa de reformas imprescindible para España. No sabemos cuál será el resultado electoral. Solo quiero decir que trabajamos no para ganar, sino para ganar a España, para recuperar la economía española, para tener capacidad de volver a crear empleo. Jauregui ha participado hoy en la clausura del Foro Federal de Políticas de Inmigración, donde ha criticado a Aznar por sus recientes declaraciones. Realmente si alguien está interviniendo de manera directa y permanente sobre su propio partido es el expresidente. Por eso es hora de preguntarle al presidente Rajoy si él está de acuerdo con las cosas que el señor Aznar viene interviniendo sobre su partido. El ministro de Presidencia ha condenado la agresión al consejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Crud, que ha sido golpeado con un puño americano por tres jóvenes en la puerta de su domicilio.